Muy, pero muy buen día. Bienvenidos a esta Tu Casa Compensada. Bueno, un gusto para mí poder estar con ustedes, poder compartir con ustedes nuevamente este espacio. Para los que no me conocen, mi nombre, Oscar Guerrero, maestro de las escuelas de baile y compilizar, maestro de baile clásico, ritmo latinos y tango. Bueno, hoy el turno es para el baile clásico. Bueno, sin más, vamos a iniciar. El tema que vamos a tocar hoy va a ser una secuencia de tangbios en el centro. No sin antes explicarles cómo se realizaba un tangbio, cuál realmente es la manera correcta de realizarlo, de la manera correcta de ejecutar. Bien, antes de empezar, tenemos que tocar algunos puntitos básicos, ¿sí? Cómo lo son las direcciones, ¿sí? Cuando trabajamos al clase, anfas, al epas y, ¿sí? Que son posiciones, se puede decir, básicas para lo que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Listo? Ya hay otro tipo, obviamente, de direcciones donde podemos colocar nuestro cuerpo, ubicar nuestro cuerpo para realizar diferentes movimientos en el centro. Pero el día de hoy vamos a tocar específicamente solamente dos. La posición cloacé y la posición anfas. ¿Bien? Ya sea cloacé con derecha, anfas con derecha. O cloacé con izquierda y anfas con izquierda. ¿Bien? ¿Por qué con izquierda? Porque estamos haciendo la quinta posición por delante. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a iniciar en quinta posición. Derecha, pierna derecha por delante. Vamos a una pequeña diagonal. Eso es la ubicación de cloacé, la dirección de cloacé. Bien, vamos a ubicar nuestro cuerpo. Primera de brazos. Y, tercero. Ahora, voy a llevar la pierna derechito hacia adelante. Bien adelante. Eso. Y cuando vuelva la pierna, vuelve sin flexionar a la misma quinta posición. ¿Bien? Ok. Lo mismo si lo realizo atrás. ¿Listo? Uno. Y vuelvo. Entonces, lo que hace el tandío es salir por el piso y alargar lo que más se pueda sin que la pelvis participe en movimiento. Antes de que se quiera quieta. Solamente la pierna completamente. Bien. ¿Listo? Desde la cresta iriaca hasta la puntita del dedo gordo. Hasta allá. Y vuelve ahora. Deditos, metatazo, talón. Y llego a la quinta posición sin flexionar. Y lo mismo lo voy a hacer atrás. Por el piso, por el piso, por el piso. Lo mismo a la secón. ¿Listo? Lo mismo a la secón. Bien. Entonces, la secuencia va a ser la siguiente. ¿Bien? Ya en este orden de ideas, en esta explicación breve. Porque es muy breve realmente. Vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a hacer tres tandillos de balón, tres tandillos de riel y vamos a desplazarnos. Ya les digo de qué manera nos vamos a desplazar. ¿Bien? Nos ubicamos. Posición clasera. Primera. Tercera. Brazos. Y uno. Dos. Tres. De mi pie. De arriba. Uno. Dos. Tres. De mi pie. Uno. Quinta. Dos. Quinta. Tres. Quinta atrás. Cuatro. Quinta atrás. Con la pierna que termine empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. De mi pie. Releve. Releve de susu. De turné. Sostenido. Quinta. Y ya quedé perfilado para empezar con la otra pierna en la otra dirección. Y. Uno. Dos. Tres. De mi pie. Uno. Dos. Tres. De mi pie. Posición. Y dirección. A un paz. Un. Voy a hacer las. Dos. Tres. Cuatro. Con la pierna que termine empiezo. Uno. Dos. Tres. Llegando a quinta. Cuatro. Y. En. Y. Lleve. Lleve. Su. Lege. Lege. Du. Lleve. Lleve. Quinta. Posición de pies. preparación de brazos y termine bien listo, entonces en este orden de ideas ahora lo vamos a hacer con la música bien fuimos un saludo un saludo muy bien excelente esta pequeña secuencia es una secuencia de centro es una secuencia que nos va a servir para trabajar las direcciones las posiciones el giro que estamos haciendo el soteño para el cambio de dirección saber como colocar mi cuerpo al clase y también como generar una coordinación de cabeza y pies listo bueno como ustedes bien saben en el ballet todo es con la práctica si o sea se afianzan los movimientos pero todo es con la práctica la práctica la práctica entonces esta secuencia es para que la podamos repetir una y otra vez una y otra vez y podamos avanzar si al momento ya después de ejecutarla sin pensar tanto hacia donde va la cabeza hacia donde va la posición hacia donde va la dirección también movimiento de brazos bien entonces vamos a repetirlo la última vez listos y listas y esta vez lo vamos a hacer mucho mejor vale vamos una vez más y vamos a repetirlo ¡Gracias! Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Bueno, yo sé que allá en casa o en un lugar donde te encuentres lo han hecho súper bien. Bueno, entonces, la idea es que sigamos practicando este movimiento de Tantius en el centro, con desplazamiento, con cambio de dirección, con movimiento de brazos, de cabeza, en fin, para tratar de tener una mejor coordinación al momento de bailar. Bueno, como siempre, un gusto para mí, haber estado con ustedes, acompañándolos en este espacio y hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! ¡Bendiciones! ¡Gracias! ¡Gracias!